Si no te pides mona, yo te dije por Dios, no estás parte de mí. Y lo mismo que un niño chico, que va pidiendo limona. Cariño, por compasión te pedí, y tuviste el valor de dejarme morir. A la horita que el gallo cantaba, con tu velo y tu corona de azar, fuiste a venderte como una esclava, y cambiaste, suplicaron mis pesares, pero tu estante me lo cambiaba. Y hasta muertecitos los cuatro candiles, que me quieras, que no, no va a quitar la mano. Y esta vez, te he perdido, hay que con los cuatro candiles, Ay, compañero, con Dios.